Le voy a pedir a mi compañera Lolis, la regidora, que si me hace favor de ser el secretario relator. Adelante, Lolis. Gracias. Muy buenos días. No, no se permite. Muy buenos días, compañeros. Espero que estén muy bien. Y continuamos. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. Ciudadana Rosabriana Reynoso Valera. Presente. Ciudadana José Mario Iníguez Franco. Presente. Ciudadana María Dolores José Luis González. Presente. Ciudadana Alvarado Alvarado. Presente. Para comentarle que somos cinco de cinco, hay coro. Entonces, habiendo coro, los acuerdos que aquí se tomen serán válidos. A continuación, me haría así, por favor, de leer el orden del día. Por favor. Claro que sí. Registro de asistencia y declaración de coro. Número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, solicitud realizada por la maestra Miriam Lozano Limón, directora del Instituto de Patriculencia de la Mujer, mediante oficio número ciento noventa dos mil veintiuno dos mil veinticuatro. En la creación de la dirección del Instituto de Patriculencia de la Mujer para la administración dos mil veintiuno dos mil veinticuatro. Punto número cuatro, puntos varios. Punto número cinco, clausura. Gracias. Les pido, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el orden del día o si me lo pueden decir activa voz porque no veo sus imágenes en las cámaras. Bien, Mario. Estamos de acuerdo, de acuerdo. De acuerdo. De acuerdo, Yolanda García. Perfecto. Bueno, se aprueba con unanimidad. Punto número tres, solicitud realizada por la maestra Miriam Lozano Limón, directora del Instituto de Patriculencia de la Mujer, mediante oficio número ciento noventa diagonal dos mil veintiuno dos mil veinticuatro para que se ratifique la creación de la dirección del Instituto de Patriculencia de la Mujer para la administración dos mil veintiuno dos mil veinticuatro. Muchísimas gracias, Lolis. Pues bien, como lo menciona la retidora Lolis, este punto es para que se ratifique la dirección del Instituto de la Mujer. ¿Por qué? Porque hay un programa del INMujeres que es el Instituto Nacional de las Mujeres. Es el programa de fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de género. Y si el Instituto de la Mujer no está ratificado, no puede participar de él. Esto se trata pues de que tengamos acceso a la mayoría de los programas que brinda la federación, donde hay pues apoyo para las mujeres, donde hay capacitaciones. Entonces, la urgencia de que se lleve a cabo esta aprobación y que asimismo después de aquí se someta a una acción extraordinaria para que la apruebe el cabildo, es porque se lo requieren así las reglas de operación de dicho programa. Y mientras no esté ratificado el Instituto, pues no podríamos participar. Entonces, es por ello que les estamos presentando hoy este punto. Asimismo, se tiene que facultar a los representantes de gobierno, que son el presidente municipal, el secretario general, el síndico y a la directora del Instituto de la Mujer para los convenios o acuerdos que se tengan que firmar o llevar a cabo con dicha, con dicha programa de totales, con dicho instituto, perdón. No sé si tengan alguna pregunta. Está perfecto, Rosy. Sí, gracias, Mario. ¿Tiene alguna pregunta? Yoli, de acuerdo. Yoli. De acuerdo. Perfecto. Yoli. Ah, ok. ¿Quién dijo esta Yoli? ¿Yoli de acuerdo? Sí, a favor. A favor, Yoli. ¿Y Yoli también? De acuerdo, presidenta Rosa Adriana, de acuerdo. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, les pido, por favor, levantar su mano, si están de acuerdo con el punto que se acaba de presentar. ¿Se aprueban? Por mayoría. Muy bien. Pues, damos continuidad al orden del día. Punto número cuatro, punto varios. Yo no tengo algún punto varios. No sé si alguno de ustedes tenga algún tema que les gustaría platicar aquí. No, no tengo punto varios. No, no tengo punto varios. Punto número cinco, clausura. Pues, pues, fue muy rápida esta comisión, siendo las diez de la mañana con trece minutos, pues, damos por clausurada esta séptima sesión de la Comisión de Derechos Humanos. Igualdad, respeto y asuntos de la niñez. Muchísimas gracias. 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 Gracias.